Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puestas pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puestas pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puestas pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás